hola mundo qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver especialmente cómo hacer la munición de entrada antes de empezar vamos a mandar saludos a las personas que nos comentaron en el vídeo anterior anti zacatlán hola andy espero que estés muy bien muchas gracias por comentar conchi andérica garcía hola conchi muchas gracias espero que estés muy bien también saludos a francisca hernández hola francis gracias por tus comentarios que dios te siga bendiciendo les invito a que comenten este nuevo vídeo espero que les guste y recuerden que si no comentan pues no voy a saber qué es lo que quieren qué es lo que necesitan qué es lo que les gustaría tampoco sabré si hay algo que esté haciendo mal anímense a comentar es una forma de crear una unión que seamos un grupo unido y nos iremos conociendo poco a poco si es que les gusta la propuesta muchas gracias vamos a comenzar con el vídeo muy bien iniciamos cómo hacer las municiones a petición de algunas personitas les voy a hacer una serie de vídeos explicándoles o diciéndoles la manera en que yo hago las municiones de antemano les comento que un sacerdote me enseñó cómo hacerlas aunque no crean que soy muy buena alumna de seguro el padre que que me enseñó a hacer las municiones se ha de estar dando de golpes verdad a decir esta mujer no entendió nada pero bueno a como yo entendí se los explico a ustedes en este vídeo vamos a ver especialmente cómo hacer las municiones de entrada lo primero para tomar en cuenta para hacer una munición es el tiempo litúrgico en el que estamos son varios los tiempos litúrgicos el primero es adviento el segundo es el tiempo de navidad el tercero es la primera parte del tiempo ordinario el tiempo ordinario se interrumpe para dar paso a la cuaresma de la cuaresma sigue la pascua terminándose el tiempo de la pascua sigue la segunda parte del tiempo ordinario después en otro vídeo vamos a ver qué es un ciclo litúrgico y los tiempos litúrgicos que celebramos en cada uno de ellos qué colores se deben de utilizar etcétera por lo pronto en este momento para nuestro objetivo que es aprender a hacer la munición de entrada vamos a tomar el tiempo ordinario el tiempo ordinario es de color verde y lo que vemos en las lecturas sobre todo en el evangelio son los dichos y hechos de jesús lo primero que debemos hacer es repasar las lecturas en esta ocasión decidí tomar las lecturas del domingo 29 del tiempo ordinario ciclo c las cuales son primera lectura tomada del éxodo capítulo 17 versículos del 8 al 13 el salmo 120 la segunda lectura es de la segunda carta de timoteo capítulo 3 del versículo 14 al capítulo 4 versículo 2 en el evangelio seguimos viendo a lucas capítulo 18 versículos del 1 al 8 entonces vamos a leer esas lecturas y tratar de sacar el tema principal de cada una de ellas aquí me adelanté un poquito en la primera lectura es sobre moisés mientras él tenía las manos en alto dominaba israel con esta lectura nos damos cuenta que el tema central es la oración el responsorial del salmo es el auxilio me viene del señor en la segunda lectura de san pablo a timoteo la idea que saqué de ahí fue que debemos conocer las escrituras porque ellas nos ayudan a enseñar y reprender exhortar con paciencia y sabiduría del evangelio dios hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche qué quiere decir esto oración constante perseverante claman a él día y noche esto es lo que yo saqué como idea principal en cada una de las lecturas continuamos la munición de entrada tiene tres partes el saludo o bienvenida la frase que da una luz de la enseñanza que vamos a recibir el día de hoy a través de las lecturas una frase una palabra sobre lo que se va a tratar la misa enlazando primera lectura y evangelio nos damos cuenta que se trata de la oración de la perseverancia y de tener el conocimiento de la palabra de dios porque eso nos lleva a las buenas obras y la tercera parte es la invitación a participar en la celebración vamos a comenzar con algunos ejemplos de estas tres partes primera parte el saludo un saludo simple buenos días buenas tardes buenas noches otro sería sean bienvenidos a la casa del señor o esas dos introducciones las pueden juntar por ejemplo muy buenos días sean todos ustedes bienvenidos a la casa del señor otro ejemplo sería bienvenidos hermanos a esta celebración eucarística hay diferentes introducciones diferentes saludos seguramente tú tendrás alguna otra idea de saludo te invito a que la dejes en los comentarios así nos podemos enriquecer todos continuamos la segunda parte la frase que te adentra en el tema por ejemplo de acuerdo a las lecturas yo saqué algunos frasecitas la fe y la perseverancia son virtudes muy importantes en nuestro caminar hacia dios otro ejemplo podría ser el conocer la palabra de dios nos ayuda a corregir y hacer buenas obras otra el señor siempre escucha y ayuda a sus elegidos una más la respuesta del salmo el auxilio me viene del señor la tercera parte de la munición de entrada es hacer la invitación aquí tengo tres ejemplos primera con alegría demos inicio a esta santa eucaristía segunda unidos por el amor de nuestro padre celestial iniciemos esta santa misa tercera llenos de gozo demos inicio a esta celebración esos son algunos ejemplos vamos a continuar ahora lo que nos corresponde hacer es unir unas frases de cada una de las partes de la munición hay que recordar que las municiones deben de ser breves claras concisas y oportunas mientras más breves mejor ahí tengo un amigo que dice las municiones hay que hacerlas un poco más poéticas a mí eso de lo poético no se me da verdad pero seguramente alguno de ustedes sí entonces pongan en los comentarios sus ejemplos a ver cómo les están quedando sus municiones y entre todos nos corregimos y entre todos aprendemos por lo pronto yo les voy a poner algunos ejemplos es que yo saqué primer ejemplo buenas noches sean bienvenidos a la casa del señor este domingo recordamos que la fe y la perseverancia son virtudes muy importantes en nuestro caminar hacia dios iniciemos esta santa eucaristía otro ejemplo buenas tardes en esta celebración eucarística recordamos que el conocer las escrituras nos llevan a una vida de rectitud y buenas obras demos inicio a esta santa misa buenos días hoy damos gracias al señor porque siempre escucha y hace justicia a sus elegidos pidámosle que nos dé la perseverancia de ser siempre fieles a él y a sus enseñanzas todos de pie aquí cabe mencionar que nosotros como monitores no nos toca dar órdenes no debemos de decirle a la gente que se ponga de pie ni que se siente ni que se inque pero por lo general en la munición de entrada podemos hacerlo porque es una invitación para iniciar la celebración ok buenas tardes bienvenidos a esta santa misa no olvidemos que el señor es nuestro auxilio por eso con amor y alegría venimos a darle gracias y celebrar juntos esta eucaristía demos inicio a esta celebración ahí tienen cuatro ejemplos de lo que más o menos se puede hacer combinando el saludo la frase y las invitaciones a iniciar la celebración puedes irlas combinando y sacas infinidad de municiones de entrada y de ahí tú puedes elegir la que más te guste aún así como yo las hice se me hacen algo largas todavía podría cortarles cambiarles un poco más para que suenen como dice mi amigo más poéticas verdad pero que creen a veces me toca hacer trampa cuál es la trampa y nosotros tenemos el misal mensual de la arquidiócesis de guadalajara ahí vienen las municiones de cada semana puedes tomar la munición que viene ahí y decirla tal cual o usarla para darte una idea de cómo puedes hacer tus propias municiones les pongo un ejemplo en el misal en la página 70 la munición de entrada dice nuestra celebración dominical nos hablará hoy de la importancia de la oración y de la imperiosa necesidad de llevarla a cabo con perseverante confianza pidamosle a nuestro padre dio que infunda en nosotros la gracia de su espíritu para que sintiendo cada vez más el gozo de escuchar su palabra de salvación sepamos dirigirnos a él pidiéndole siempre aquello que más nos conviene esa es la munición de entrada que viene sugerida en el misal esta misma si te sirve así tal cual úsala pero puedes hacerla más cortita porque para las necesidades de nuestra parroquia está muy larga entonces hay que hacerla más cortita así es como a mí me quedó buenas noches hoy recordamos la importancia de la oración y de la necesidad de ser perseverantes pidamosle a nuestro padre dios que nos dé la gracia de escuchar su palabra y sepamos pedirle lo que más nos conviene iniciemos esta santa misa pero aún así se me hace larga van a ver como me quedo ahora un poco más resumida saludo buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a la casa del señor hoy recordamos la importancia de ser perseverantes en la oración con el gozo de ser hijos de dios celebremos esta santa misa con fe y amor todos de pie es un ejemplo pues como ven es difícil pero no tanto porque con las diferentes ideas que sacamos de cada una de las lecturas y combinándolas con la primera parte que es el saludo y la tercera parte que es la invitación para empezar la celebración podemos hacer muchas y si le cambias alguna oración alguna frase alguna idea sacas más la idea es tratar de hacerlo de acuerdo a las necesidades de la parroquia ven no es tan difícil te invito a que hagas tus municiones y las dejes aquí abajo en los comentarios para que vayamos aprendiendo incluso nos podemos ir corrigiendo unos a otros es una manera de ayudarnos anímate a tus municiones vamos a continuar con esta serie de vídeos de cómo se hacen las municiones en el siguiente vídeo vamos a ver específicamente cómo hacer la munición a las lecturas aquí vamos a tener dos opciones munición a las lecturas individuales o sea una munición para cada lectura o como lo he estado haciendo en nuestros vídeos una única munición para todas las lecturas no se les olvide dejar sus comentarios y nos vemos muy pronto para el siguiente vídeo de seguir aprendiendo cómo hacer municiones hasta pronto y muchas gracias cuídense